Y hay un equipo de Inglaterra que nuevamente merece estar en la élite como uno de los mejores clubes en Europa Ha hecho una gran temporada y ya se encuentra en la final del Europa League Pero también es momento de hablar cuáles serían los mejores fichajes para la próxima temporada Del actual equipo dirigido por Solskjaer Así que hoy nuevamente queremos hacer un video con todos ustedes Cuáles serían los futbolistas que deberían vender, qué futbolistas deberían traer Así que esperamos leerlos a todos en los comentarios Pero yo los invito a que se queden para que conozcan todos los fichajes aquí en J3 Deportes Y quiero empezar este video diciendo que dos fichajes estelares podrían marcar la diferencia en la próxima temporada Tanto Varane como Harry Kane Creo que el Manchester United debe especificarse en fichar estos dos futbolistas Creo que se adaptarían bien a la plantilla Pero ya vamos a explicar un poco más Hay que empezar por el orden Desde la portería De Gea y Tim Henderson son los actuales porteros del equipo dirigido por Ole Pero creo que la temporada de Gea no ha sido correcta Creo que ha tenido nuevamente falencias Y Tim Henderson llegó a eso, a refrescar y era un poco más de seguridad Su contrato es mucho más económico que el del español Así que creo que la decisión correcta del equipo de Ultraport sería vendir a de Gea En el caso de hacerlo traer un futbolista, un guardameta que llegaría como agente libre Que es Basile, que el actual portero del Sevilla Creo que sería un gran fichaje y más para acompañar a un portero Tim Henderson que está haciendo una gran campaña Y está ganándose la titularidad en el equipo de los Diablos Rojos Y vamos por la banda izquierda, por la lateral izquierda Porque aparece Alex Tellez, aparece Luke Shaw Creo que Alex Tellez fue un fichaje un poco exagerado, un poco innecesario Luke Shaw igual ha sido el lateral izquierdo titular en la campaña Alex Tellez no se ha podido adaptar bien al equipo Así que yo lo pondría nuevamente a la venta Tratar de recuperar un poco lo que podrían dar por el futbolista Y dejar al canterano Brandon Williams como suplente Creo que el Manchester United también debe fijarse un poco más En los canteranos, en los chicos jóvenes que tienen la plantilla Creo que refrescarían y harían un aire diferente al equipo de Inglaterra La banda derecha, Dalot, creo que la decisión correcta también sería venderlo al Milan Y Aaron Wan-Bissaka está haciendo una temporada increíble Creo que es de los mejores futbolistas en la plantilla Actualmente es un futbolista que tiene tres pulmones Sube, baja, aporta, da centros Está haciendo una gran campaña, una gran temporada Así que claramente mantenerlos y traer como suplentes a dos futbolistas Que también están haciendo una gran campaña Que son Matty Cash o Max Arons Son grandes futbolistas, también pertenecen a la primer liga Así que no les costaría adaptarse a esta liga Así que serían grandes suplentes Para también darle un poco de descanso en la próxima temporada A Wan-Bissaka Y en la saga central, por supuesto Maguire, Tuancebe Lindelof, Bailey Tiene bastante de donde agarrar Pero creo que el fichaje por Rafael Varane sería vital Para mí es importantísimo Recordemos que el Manchester United no tiene buena saga central Harry Maguire le costó adaptarse Ya se convirtió en un gran central Pero al principio le estaba costando mucho Así que creo que la mejor compañía para Maguire sería Rafael Varane A lo mejor ceder al futbolista Tuancebe Que está muy joven Creo que ser el otro equipo le haría un poco más de minutos Y cuando llegara nuevamente al Manchester United Podría brillar de la manera correcta Y Eric Bailey y Lindelof Son dos grandes suplentes Que cuando entran también a veces rinden A veces no rinden de la manera correcta Pero también dejarlos en el equipo Sería una buena alternativa de pivotes De cinco Creo que hay que mencionar a McDominay A Matic, a Fred Creo que está correcto el Manchester United En esa parte no traería a otros futbolistas A lo mejor lo que yo intentaría con el Manchester United Es hacer que renovara el contrato Paul Pogba Se adaptó nuevamente al equipo Después de tantas polémicas Nuevamente empezó a brillar Hace una gran dupla con Bruno Fernández Así que el interés principal por mantener a un futbolista de la plantilla Creo que el más importante sería el francés En el caso de que se llegara a ir a otro equipo Creo que hay que aprovechar un poco más el rendimiento de Van de Vick No ha brillado de la manera correcta No se ha podido adaptar a los futbolistas de la plantilla No ha tenido un buen compañerismo No ha tenido un socio dentro del campo Pero creo que es un futbolista que hay que aprovechar un poco más Porque todos conocemos el talento que tenía desde el Ajax En la media punta Bruno Fernández indispensable Y el recambio sería Juan Mata Así que en ese entonces no trataría de traer a otro futbolista Por los extremos Greenwood Rashford Creo que han hecho gran campaña A lo mejor lo que debería hacer sus guiar es dejarlos en la plantilla Y dar el recambio Para mí Daniel James es muy importante también Cuando entra aporta de gran manera Así que por ahí lo dejaría todo correctamente Pero en la delantera Martial y Cavani Cavani ya se confirmó que renovaron por dos años más Y fue muy importante en la eliminatoria del Europa League Ante la Roma También en la Premier League ha sido muy importante Aportando muchos goles Así que creo que aunque duela un poco Porque sé que a los hinchos del Manchester United Les parece muy interesante Martial Creo que la decisión correcta sería venderlo Y traer a Harry Kane El goleador de la Premier League Un futbolista importante El ciudadano El inglés Creo que es un futbolista que Él lo ha dicho Quiere ganar trofeos en algún club Y el Manchester United Actualmente con el nivel en el que está Está para eso Así que creo que traer a Harry Kane Sería indispensable para el club Y otro fichaje en donde deberían vender Es Jesse Lingard Aprovechar el momento En el que está brillando nuevamente en el West Ham En el que está haciendo goles Así que creo que al mejor postor Deberían venderlo para obtener ganancias Y así fichar a futbolistas Tanto como Rafael Varane Como a Harry Kane Traer a Sancho Me parece un poco exagerado En estos momentos Tampoco el futbolista inglés Ha dicho que no sabe Cuál será su futuro Hay muchos rumores Que lo vinculan Con el Manchester United Pero creo que el tema Sancho Sería desaprovechar un poco El talento de Greenwood El talento de Daniel James El talento de Rashford Así que creo que tal cual Como está la plantilla En la media punta Creo que está de la mejor manera Importante traer a Varane Y qué importante O qué gusto O cómo nos endulzarían los ojos Ver a Harry Kane En otro equipo De la Premier League También mantendría Al técnico A Solskjaer Se adaptó muy bien Tiene sangre De Diablo Rojo Así que lo dejo En el equipo Sin ninguna otra duda Así que el once inicial Que yo usaría Para la próxima temporada Sería de esta manera En el arco Tim Henderson Maguire Desentrada Compañado de Varane Juan Bisaka Luke Shaw Trajaría con línea de 5 Con dos líneas De 5 en la mitad Pondría Bruno Fernández De media punta Abierto Greenwood Al otro lado Rashford Y delantero Harry Kane Sería importantísimo Y creo que sería Una plantilla O un once inicial Muy llamativo Para la próxima temporada Así que los invito A comentar a todos ustedes A qué otro futbolista Traerían O a qué venderían Si les gustó el video Los invito a que se suscriban Denle like Compartan el video Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos con más contenido Más noticias Más fichajes Aquí En J3 Deportes Chao 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 Gracias por ver el video.